Bueno como pueden ver ya terminamos el Jetta Lo fuimos a manejar y si quedo todo a la perfección, quedo la alineación El volante quedo al centro, ya ni ocupo llevarlo alineación Ya solo el Smoke, el sábado que viene y ya Ahora este, tenemos este Mini Cooper que vamos a revisar Tiene un problema que esta tirando la tercera, es estándar Tira la tercera, metes tercera, aceleras y la tira Y le estoy escuchando un sonido en la transmisión Que cuando se mete ese clutch, se le quita Ahorita se acaba de prender el ventilador Esperemos que se apague pronto Para revisar ese sonido abajo Para eso ocupamos estas rampas, para subirlo ahí Que quedan muy perfectamente bien Nos da comodidad para meternos abajo Sin tener que ponerle torsos al vehículo No se apague el ventilador, pero vamos a ver si escuchamos el sonido No se si se alcanzan a ver, ahí hay una gota de antiflice Esto nos dice que tenemos un líquido de antiflice Pero si se escucha aquí adentro el ruido Creo que la transmisión va a estar Mála o el color O la transmisión del sintonizador de tercera Porque tercera es la mala Tira la tercera, ahí esta el líquido de antiflice Lo pueden ver Ahí esta la fuga Y viene de esa manguera Del heater Ok, ya tenemos, vamos a cambiar de manguera Pero este ruido es el que Al meter el clutch se le quita Entonces por eso despertamos que sea la transmisión Lo que se me hace es raro porque tira la tercera El cual pienso que puede ser los cables del chipster Pero si se me hace que voy a tener que quitar este La transmisión Algo que no quiero Voy a chutear los cables En serio se escucha aquí en la transmisión Puede ser que el piñón de tercera es el que me anda dando problemas Y por eso me tira la velocidad Para eso tendría que abrir la transmisión Eso que vamos a ver después Pero Si vamos a desarmarlo Para revisar Ok Ahorita ahí esta la fuga Como están viendo las mangueras Ahí esta la fuga de antiflice Ahora es la manguera que vamos a cambiar Y vamos a revisar los chipster Los cables del chipster están abajo del filtro de aire y la batería Tenemos que desarmarlo Para llegar ahí Así que Vamos a empezar a desarmarlo A ver A ver que encontramos Y a ver como nos va